Yo empecé en radio trabajando en una emisora de provincias y empecé cuando desde luego era digital cero y en los carretes abiertos de bobina de revox. En los 40 que ves que era donde estaba Vox que el nombre nos encantaba y todo pero bueno pues ves que muchas veces son decisiones corporativas no hubiera la idea de que hubiera una marca del grupo de medios prisa de radio en todo el mundo aunque fuera los 40 como radio fue. Una segunda etapa original empezó con Perico. Empezó con Perico y Omar. Perico, Omar, Facundo y Tamara. Yo pensé que siempre había estado la garra. La radio siempre fue entretenimiento y creo que México además fue muchas veces una precuela de las cosas grandes que hizo México luego en cine y en televisión. Y pasado el tiempo a mí se me abrió el apetito. Es un poco una idea de mis hijos además que en un viaje a Europa hartos de visitar museos un día me dijeron papá a ti que te gustan tanto los museos y que te gustan tanto los videojuegos porque entonces todavía me permitían jugar con ellos a FIFA o ya no, o ya les doy pereza. Y me dijeron ¿por qué no haces un museo de videojuegos? Amigos de Contenido Extra, es un placer tener a una de las personalidades más importantes que ha tenido la radio, la televisión, no sé qué tanto la tele, ahorita nos vamos a platicar, la información en México, Colombia, España y demás, un gran amigo además, Nachito Reglero, Nacho Reglero. ¿Cómo estás Nacho? Muy contento de estar aquí contigo, Jess, querido. Les estaba diciendo antes de empezar que eres todo un podcaster porque también al podcast le has sabido entender y le has entrado al negocio del podcast y yo empezaría esta plática con qué diferencia encuentras tú entre el mundo del podcasting y la radio. Eso que tanto dice, ¿no? De que no, el podcast llegó para que desaparezca la radio. Otra vez más, ¿no? Sí. Después de que nos han desaparecido con la llegada de todo. Sí, sí, sí. ¿Tú qué opinas, mi Nacho? Bueno, siempre se dice que la radio tiene una mala salud de hierro, como dice Sabina del mismo, porque nos llevan matando desde que apareció la tele y no hay manera, ¿no? Al final se convirtió en un medio que por su agilidad, por sus tiempos de producción, pues ha hecho muy buena sinergia con las nuevas tecnologías. Y ahora con la democratización de los medios, pues el podcast ves que hemos oído de todo, ¿no? En ocasiones yo empecé en radio trabajando en una emisora de provincias y empecé cuando, bueno, pues desde luego era digital cero y eran los carretes abiertos de bobina, de revox. Y había muchos programas que eran programas que estaban grabados, editados y preparados para una distribución nacional con un apéndice local, ¿no? Siempre cuando se habla de podcast también se recuerda a las telenovelas u otras cosas. Creo que cualquier contenido en audio editado y preparado para el consumo un poco bajo demanda no deja de ser al final algo que tiene mucho que ver con la radio, ¿no? Claro. Oye, Nacho, ahora sí vamos a la historia de Nacho Regler. Ah, caray. Porque luego ya me dijeron, no, Nacho fue un gran locutor, este... Pero me imagino que Nacho la radio lo fue todo porque cuando tiene uno la oportunidad de empezar de cero vas pasando escalones y escalones y escalones. Cuéntanos tu historia. Bueno, como casi todas las historias, no sé si es producto de la casualidad o de la causalidad, ¿no? Pero un buen amigo que era el que me había enseñado a poner un disco detrás de otro en su día, no en una cabina de radio, sino en un antro que se dice en México, cuando tenía como 16, 17 años, en una ocasión en un bar de mi Valladolid natal, a Pérgola, el típico barcito de parque precioso, a tarde de verano, me dijo que estaban haciendo pruebas en los 40 para hacer sustituciones en verano. ¿Que por qué no me pasaba? Me animé, pasé y entré en una competición con la gente que estaba apostándole a entrar y me quedé a hacer sustituciones en verano. Y una cosa fue llevando a la otra, es tan entretenido, ¿no? Que te voy a contar a ti, tan artesanal en el entorno de la radio, que bueno, pues al final de las sustituciones en verano, pues también me quedé en el otoño, me fueron dando responsabilidades, es un poquito lo que comienza. ¿Es en Valladolid? Mi primera dirección, sí, de los 40, es en Valladolid, que fue de los 40, y como buena radio local, que es maravilloso el poder hacer de todo, ¿no? Pues hacías los 40, tenías tus programas, hacías también unidad móvil para noticieros, buscando reportajes, estando al ministro de turno que estuviera por ahí, ¿no? Oye, ¿y de Valladolid a dónde? De Valladolid, bueno, tenía un pie puesto siempre en el rock and roll madrileño, por las reuniones semanales, por ir a hacer luego radio en el satélite para toda la península ibérica, Canarias y Baleares, ¿no? Como se dice radio en cadena, ¿no? Radio Nacional. Y después estuve también en Valencia y en Canarias. Y luego de vuelta a Valladolid, Madrid y México, México-Colombia. ¿Cuánto estuviste en Madrid? Uy, en Madrid era, la verdad es que la presencia era constante, porque entre operaciones especiales, que era un departamento que me invitaron a manejar, y el estar en las reuniones de los martes, pues era constantemente, era una presencia constante, tenía sin gerencia como en la programación nacional. ¿Y llegaste a manejar los cubanetas de Madrid? No, no, ahí fui la verdad que un alevín que disfruté de hacer radio, los peores turnos siempre, o sea, los turnos más de noche o más de mañana, antes del prime time en cadena, pero disfrutándolo mucho, ¿no? Oye, Nacho, y cuéntame algo, para mí es una fortuna, o sea, somos una generación afortunada por la bendición de que nos tocó todo ese cambio que tuvo la industria, de formatos, por ejemplo, ¿no? Nosotros, ahorita que mencionabas las cintas de carrete aquí, teníamos unas máquinas que eran las Studer. Ah, claro, Maquinón. Maquinón, ¿no? Con esas era que ponías, había cintas grandes, cintas pequeñas, cintas pequeñitas que eran las de los comerciales, editabas con navaja, pero también tuvimos la fortuna de usar cartuchos, luego también tuvimos la fortuna de las tornamesas con los discos de 33, 44, 78, de anunciar y poder operar discos, cartuchos, tus cortes, los armabas, y luego vino el disco compacto, luego el DAT, y hemos sido como testigos, apareció por ahí Napster, de Napster y sus torrents, estas donde se descargaban enciclopedias musicales completas, por ahí me brincaré, MySpace, Hi-Fi, y la llegada de iTunes, ¿no? Que por 99 centavos te vendía una canción, hasta hoy en día, en donde ya el consumo es prácticamente en tu teléfono celular, ¿no? Eso es una oportunidad maravillosa, o sea, los chiquillos de hoy van a tener música digital de aquí para adelante. Sí, además, claro, es que fíjate que en todas esas etapas yo creo que el audio ha ido ganando, o sea, definitivamente nunca has visto a tanta gente con unos auriculares puestos como ahora. Eso siempre es una oportunidad para la radio, para el audio, para la música, para cualquiera que esté haciendo algo en el entorno de los contenidos que se pueda escuchar. Claro. La oportunidad es maravillosa, antes cuando contabas lo del estudio de la navaja y tal, era una preciosidad, vamos a sonar a vuelos cebolletas, pero era una preciosidad ver a esos productores, ¿no? Qué manera de cortar, pegar. Que sanos, porque oía, marcaban con un crayón blanco la parte donde, y podían cortar palabras, yo me acuerdo, o sea, podían editar palabras, y eso era, pues, maravilloso. Durex, ¿no? Sí, era como un durex blanco también, entonces de pronto veía cintas con durex, un papelito, papelito, y es que habían editado, editado, editado. Y el cartucho que era. Y el cartucho, lo metías. Que era para publicidad. Generalmente usabas para publicidad también. Tenía muy pocas canciones. Dos cartucheras, ¿no? Sí, ya la cabina que tenía tres cartucheras era, no, esa radio está cabrona, tiene tres cartucheras. Aquí les llamábamos cartucheras. Sí, 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 igual. Sí, no, y para mí ha sido ser testigo de este cambio, yo creo que, insisto, es tener la magia de haber probado además, porque nosotros usamos los tornamesas, los mismos micrófonos, ¿no? Hoy en día ya en tu casa, con un estudito, una rod, puedes perfectamente grabar y hacer todo. Y antes necesitabas, en tu casa era prácticamente imposible, ¿no? Fíjate lo que decías de la industria del disco, ¿no? Lo de iTunes y después, bueno, la importancia del streaming, ya nadie tiene necesidad de tener nada almacenado, ¿no? Cambió un poco la percepción, pero yo creo que estuvo genial iTunes, porque sí hay una generación que pudo comprar las cosas, no necesariamente las tuvo que buscar. Una generación anterior probablemente, al tener que buscarlas, no estaba acostumbrado a pagarlas. Y hubo otra que sí se acostumbró a pagar por la música, que creo que es bueno, ¿no? Sabes que los franceses, que son los únicos que se dan cuenta, en realidad, que la cultura es un negocio, pues siempre han estado a favor de que todo esto sea para disfrutarlo, pero que tenga un precio, que tenga un valor, ¿no? Oye, yo me acuerdo muy bien que me hablaron, me dijeron, oye, llegó de España Nacho Reglero, este, y nos hablamos, y nos, bueno, fui a verte a jugar tenis, porque en ese momento no jugué tenis. Es mucho decir. En un blusco, japonés o... Sí, sí, sí. ¿Sí, no? Y llevabas a un amigo tuyo, creo que también en español, o no, no me acuerdo. No, Sergio Luna, que trabajó mucho tiempo en deportes, un tipazo, y de repente me hacía el favor de invitarme a algún fin de semana, y todos en su familia eran tenistas. ¿Ebas llegando a México? O sea, te hablo de... Sí, total. Yo fui como espectador a ver el partido de Nachito. No me acuerdo si ganaste o perdiste, pero... Eso te lo digo, perdiste, juro. No, oye, una cosa, ¿cómo es tu llegada a México, Nacho? O sea, de venir de un mundo, me imagino que una radio distinta, se escucha distinta a la radio española, a la mexicana, incluso puede ser hasta culturalmente distinta, a llegar acá, ¿cómo fue? Sí, hombre, yo la verdad es que México es un país que si tienes, creo que un gramo de sensibilidad te enamora nada más llegar, ¿no? La ciudad es imponente, la gente no puede ser más agradable, más cortés, más encantadora, gastronómicamente, culturalmente, ¿de qué año quieres, no? Entonces, bueno, todas esas cosas son un pozo para realmente llegar a un sitio que, de entrada, te genera muchísimo respeto, ¿no? Por quién es México para mí, ¿no? Que, bueno, hoy no lo puedo querer más, pero en ese momento era un sitio que respetaba y que quería. Y profesionalmente, impresionante, ¿no? Tú piensas que en España, cuando yo llevo a México, todavía no conocían, no se había trabajado con ninguna compañía de research, ni musical ni noticioso. Y aquí se trabajaba con las mejores compañías del mundo en ese sentido, ¿no? ¿Cuántos grupos grandes hay de radio en México? Grandes, grandes, de verdad, que compiten. Seis, ocho, si incluyes algunos fuertes en estados y en provincias. Señores de la radio que trabajan con esas herramientas, pero que trabajaban también con la intuición. Sí. Que algunos grupos familiares que tenían, todo lo bueno de los grupos familiares, que es la agilidad, la libertad, mucho respeto desde el principio, ¿no?, profesionalmente. Pero mucho apetito por estar aquí, por vivirlo. Era algo que yo creo que siempre había sentido. Mis viajes a Estados Unidos siempre al final, con los que acababas haciendo pandilla con amigos mexicanos, y tenía muchas ganas de vivir aquí, ¿no? Oye, ¿y a quién es el primer conductor o locutor o qué sé yo con el que se encuentra Nacho Reglero cuando llega? Hombre, pues, mira... Primero, así que llegaste a la oficina. Chingamos, aquí está Pulanito. Ah, bueno, pues desde el burro Van Ranking, Charo Fernández, el burro con muchísimo cariño, divertidísimo, como es él, ¿no?, hasta la fecha. Tipazo, muy agradable, muy simpático. Siempre me tomaba el pelo, yo pues estaba intentando entender las cosas, siempre le decía, burro, le pegamos un repasito a la programación, y hasta la fecha me lo encuentro y me dice, qué Nachito, tío, le pegamos un repasito a la programación. Oye, y de ahí... El gallo Calderón estaba ahí. El gallo Calderón, yo tuve la oportunidad de conocerlo por el Teletón, me tocó hacer transmisiones de Teletón con él hasta que me dice su cuate, era genial, el gallito siempre iba al palco Estrella, donde solo él entraba, y sacaba Roncito o Grandi, y ahí iluminábamos nuestras noches de Teletón con un poquito de calor. Sí, un cinta negra del gallo. No, y ahí estaban también Videgaray y San Cristóbal, la corneta en la etapa que salía en WFM, unos tipazos. Convivíamos además de repente con el gallo y los cornetos, y eran muy divertidas las historias, las anécdotas, los condumios con él. Oye, dime una cosa, ¿la corneta no la haces tú, ya estaba? No, la corneta ya estaba, ellos estaban juntos en un programa de tarde-noche en WFM. Lo que pasa es que luego hay una recuperación de vuelta a los 40, en la que sí, ahí atacamos como una idea nueva, un formato nuevo, un horario nuevo, en un momento en que ellos ya en ese momento no estaban juntos. Ok. O sea, si vino como un relanzamiento, digamos. Sí, un Riverda ahí, en toda regla, porque hubo un momento que Eduardo se va a un proyecto profesional más de productora, televisivo, José Ramón estaba más bien en la tele, en las mañanas y tal, y ahí les molesto para que me hagan un demo para un programa que hacía falta, en un horario que no teníamos bien cubierto. ¿Ya en 40? Ya en 40. Y ahí surge la corneta que está hoy en día. Oye, dime una cosa, ¿ya párate? ¿Ese sí lo irbanas tú? Sí, ahí fue, pues la verdad es que te voy a contar a ti de la importancia de los mormes. Claro. Y la idea en los 40, que ves que era donde estaba Vox, que el nombre nos encantaba y todo, pero bueno, pues ves que muchas veces son decisiones corporativas, y era la idea de que hubiera una marca del grupo de medios Prisa de radio en todo el mundo, que fuera Los 40 como Radio Juvenil, que sonaba terrible al principio, cuando le decías a los 40 principales, y tal, luego a todos te acostumbras, es increíble. Sí, yo me acuerdo al principio, si no era lo que al final escuchábamos. Sí. Y nada, pues ahí la idea fue intentar armar un show, y la verdad, viendo a gente que me parecía que tenía talento. ¿Casting o...? Les fui buscando un poco casi directamente, o sea, yo había visto a Facundo, que me parecía que proyectaba muchas cosas. ¿Él hacía radio antes? Entiendo que había hecho algo alguna vez, lo que pasa es que yo me lo encuentro justo cuando sale de Big Brother VIP, yo la había visto en Big Brother VIP, había visto algunas otras cosas de comunicación que había hecho y tal, y me parecía que era un tipo que representaba muchísimo lo que podía ser una cultura joven, ¿no? Omar, sí, habíamos recibido en su día una cinta de... ¿Cómo se llamaba? Es que él estaba en Chihuahua, ¿no? Chihuahua. Creo que era Dito de visitantes o algo así. Algo así se llamaba el programa, qué rabia no acordarme, perdón. Pero ya fantástico, ¿no? Ya con Perico Padilla y... Nada, esas cosas que hacía Omar, que también es un ser de otro mundo. Y luego, pues, Tamara era alguien que ya estaba entrando ahí en la radio y que además era una mujer maravillosa y alguien que creíamos que podía coser toda esta historia. La producción de Esmeralda y ahí fue salida la primera. La garra llegó después de Perico, cuando salió Perico Padilla. Ah, o sea, una segunda etapa. El llamado original empezó con Perico. Empezó con Perico y Omar, sí. Perico, Omar, Facundo y Tamara. Sí. Ok, yo pensé que siempre había estado la garra. Enseguida, luego tú, empezó a tener participaciones, pues ves que hacíamos las locuras estas de que... Ajá. Para localizar también que tenía todo el sentido, pues, desde Guadalajara empezó a sonar la garra. Que yo creo que en ese momento, además, yo creo que estaba en EXA, en esos arranques, la garra. Sí, puede ser. Puede ser, sí, sí. Incluso creo que era director. Yo creo que sí. Creo que era director artístico de la EXA. Y en alguna oportunidad, ahí hicimos ahí, pues, las de siempre, oportunidad de los oportunos y la de los demás, que a todo el mundo le viene bien. Eso a veces cambia, refrescarse. Y acabó ahí siendo parte de esa historia y muy reconocido. Oye, ¿y después el proyecto era hacer tres shows? O sea, ¿te faltaba el de la noche, el late, el tlacuache? El tlacuache llegó antes que la corneta. Ah, ok. Y fue un poco... No era... O sea, no estaba escrito en ninguna hoja de ruta. Lo que pasa es que, mira, lo que estábamos hablando, o sea, México, con unos radiodifusores, con tantos radiodifusores y tan buenos, ¿no? En un momento donde realmente la música siempre ha sido importantísima y valiosísima y la selección y el gusto y el... Pero no era ya tan, tan, tan relevante. O sea, el talento era importante. El mix entre talento y música era importante. Hasta en las estaciones musicales juveniles, perdón, para generar ratings y tener audiencia. Oye, dime una cosa. Y este... Entonces llega, primero, Cornet. Pero primero, ya párate, tlacuache y corneta. Tlacuache que... ¿Ese también buscas locutores o...? Sí, ahí me inspiré un poco en programas que había habido en España y en... y en Colombia, que no era exactamente el poli bueno, el poli malo, pero era credibilidad más o barra entretenimiento, ¿no? y credibilidad en base a poder hablar con consistencia de los festivales de rock que venían, ¿no? Pero entretenimiento también de que eres lo suficientemente divertido y entretenido por las secciones, por el ritmo, por el tono, para que a la gente le apetezca escuchar. Escucharte y no sea solamente como un bodrio cultural infumable, ¿no? Claro. Y ahí arrancaron Alejandro Franco y este... y el bazooka. Ok. Quedaban el perfil perfecto. Oye, Nacho, y... porque... dice que lo más importante no es llegar, es mantenerse. Entonces tú ya tenías tres programas anclas bien importantes, bueno, así les llamamos todos desde la competencia. Este... y ahora era mantener los personajes, cuidar los conceptos y no perder de ninguna manera los hilos. para que no se te fueran a... desubicar o salir del concepto que tú tenías, me imagino, ¿no? Bueno, ya sabes que muchas veces eres cuando te dicen ah, que tú eres el jefe. No, pues tú normalmente eres la víctima de tus... Sí. De tus talentos y de tus ideas. Afortunada víctima, bendita víctima. No, tienes toda la razón, o sea, lo de mantenerse es casi en cualquier negocio, pero no sé si estás de acuerdo que especialmente en la radio, ¿no? Porque al final la radio es un negocio de tiempo, ¿no? En la televisión ya sabes que hay además gente dentro de la estructura con olfato que ven dos días un programa, analizan los ratings y ya saben lo que va a pasar. En el radio hay que darle tiempo, ¿no? Sí. La paciencia es clave, es clave, ¿no? Es un animal de costumbres, ¿no? Entonces, hay que dejarle crecer, entonces, bueno, sí, es intentar manejar tu propio estrés, ¿no? De la llegada de los resultados, de los objetivos, con esa tranquilidad y como siempre en cualquier trabajo, intentar divertirte, ¿verdad? Oye, Necho, y si tuvieras que buscar un calificativo para la radio española, la mexicana y la colombiana, ¿cuál sería? Hombre, yo te diría que hay un anillo conductor, un mínimo común denominador en todas las radios que es local, que es la capacidad de poder hacer conceptos globales con acentos locales, creo que los españoles la abordan, ¿no? O sea, la hacen muy bien. ¿Conceptos globales con acentos locales? Con acentos locales, qué buena frase. Creo que lo competido de la radio en México, el tamaño, es único. O sea, yo de México diría tamaño y hoy hablaríamos de tecnología, pero yo te hablaría seguramente de herramientas, de una industria de verdad muy robusta y que además por ubicación nació en un momento donde el entretenimiento era algo clave, igual prácticamente que todas las radios del mundo. Muchas veces creemos que las guerras influyeron, que sí, pero es que casi todo es un poquito anterior, ¿no? La radio siempre fue entretenimiento y creo que México además fue muchas veces una precuela de las cosas grandes que hizo México luego en cine y en televisión. Eso me parece bien interesante. Entonces, México sería como grandeza... Sí, es tamaño, Ponderando entretenimiento, una carga cultural importante. Profesionalismo, televisión, todo, competencia. Brutal acá, ¿no? Sí, sí. ¿Y Colombia? Y Colombia, la verdad que es un país que por la orografía siempre se ha pensado que la radio tenía mucha importancia, pero creo que Colombia lo que la radio consiguió es hacer que todo el mundo, independientemente de su papel en la sociedad o en la política, se sintiera obligado a contestarle a la radio. O sea, en la radio, pues, el presidente del gobierno pasa constantemente, los secretarios toman la llamada, ¿sabes? Consiguieron una gran cercanía, ¿no? Es un país poco competido, en cuanto a grandes grupos, pero con una radio que ellos mismos sienten realmente como algo trascendental, ¿no? Oye, mi Necho, tú has tenido la oportunidad de ser director general de grupos de radio. ¿Qué es ser o tener la responsabilidad de dirigir un grupo de radio, además, importante? O sea, ¿cómo es un día a día? Porque ya, digo, ya no hablamos de programación, ya ahora hablamos de ventas, hablamos de muchísimas otras cosas, ¿no? De política, de otro tipo de personajes, de círculos, de colores, que el rojo, que el amarillo, que la, 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 este, ¿cómo controlar esa bestia? Bueno, controlar, o a ti que te gusta también la fiesta brava o intentar torear el día a día, que, pero la verdad es que es tan bonito, ¿no? Que no, no te das cuenta, ¿no? De, de, lo, lo vas disfrutando siempre. Cuando haces cosas que te gustan, ¿sabes qué? Pues si el día tuviera 48 horas, pues las podrías emplear, ¿no? Siempre tienes la sensación que te quedó algo por hacer, que podías haberlo hecho mejor, que podías haber tratado mejor a este compañero que no pudiste tratar bien, ¿no? Y siempre tienes algún objetivo, alguna idea nueva en la cabeza y mareando a todo el mundo e intentando divertirte, ¿no? Pero es muy bonito y la responsabilidad, pues, intentas no pensarlo para que no pese, ¿no? ¿Cuál ha sido en tu vida tu estación favorita sin que sea 40, o sea, sin que sea una que manejaste? Por ejemplo, yo siempre admiré la Rock and Pop Argentina. Ajá. Para mí, el show que tenía Mario Pergolini en la mañana, creo que se llamaba Hola, ¿qué tal? Era una joya, o sea, para mí era, lo escuchaba o iba a Buenos Aires y pedía que me llevaran a la cabina, entraba a salud, como fan, o sea, ya manejando, era como un fan, iba y lo seguía, lo seguía en el CQC. ¿Cuál ha sido una radio para Nacho así? Hombre, no sé, ¿viste? Es una película que se llamaba El barco del rock, me parece que lo tradujeron. Contaba de un grupo de colegas que emitían desde el Mar del Norte una estación que se llamaba Radio Caroline. Eso fue real, ¿no? Y de ahí salió una estación ya fija. Ellos transmitían en aguas internacionales para poder ser una, digamos, ahora sí que con bandera pirata, pero poder hacerlo, ¿no? y claro, transmitir en el Mar del Norte puede parecer muy romántico, pero imaginaros, ahí eran cintas de de carrete abierto a la fuerza, porque los discos, o sea, con discos no había manera. Esa estación de vino en otra que se llamó Radio Luxemburgo, Radio Luxemburgo, y era en los 80 era una gozada, porque además los... ¿Dónde estaba? Ellos emitían igual... Ah, ¿seguían emitiendo ya? Ya desde algún sitio fijo. ¿Cómo se llama la película? Se llama... Lo tradujeron como el barco del rock al español. Uy, y luego los españoles no son tan buenos en las traducciones. No, pero ya la vi aquí, ya... No, coincido, coincido. No, 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 es que se traduce todo. ¿Todo, no? Todo y en la actualidad obviamente. sí, sí. O sea, películas con subtítulos solo en cines de arte y ensayo. Ok. Que es una de las razones yo creo, quiero pensar, entre otras cuantas que os podría comentar otro día de por qué los españoles hablamos tan mal inglés, pero una de ellas seguro es porque no vemos nada en versión original. ¿Y por qué tienen tan fuerte el acento? Sí, claro. Y es que además si tus padres te van a Inglaterra o algo, aprendías un poco a hablar bien y se te ocurría pronunciar bien pues el bullying que te hacían los amigos. Ah, sí, claro, ahora resulta. Qué guachi guachi. Oye, en hecho, ahí en Radio Luxembourg por ejemplo estaba un tipo que se llamaba Tony Prince, un DJ. Y este salía un disco nuevo de los Rolling y a lo mejor lo tocaba nueve veces seguidas. Y entonces hacía exactamente lo mismo que haces tú cuando te compras un disco que te hacías una y otra. Entonces salía la novedad y él tuve la oportunidad de estar en una conferencia suya años más tarde y él decía que claro, él jugaba con eso, con la libertad que tenían desde luego y con la sensación del oyente que decía ¿a poco va a poner otra vez esta canción? Efectivamente. Y era lo que hacíamos dos en casa. Me acuerdo que a los tocadiscos les cambiabas el palito largo que era el que atoraba el disco y luego lo bajaba y les ponías el chiquitín para poder darle la vuelta rápido y voltearlo y estar poniendo el vinilo una y otra y otra vez. Porque aparte patinarle a la canción que te gustara era así como echabas todo el lado A o el lado B. Sí, claro. Qué tiempos aquellos. Qué belleza. De verdad, qué belleza. Oye, ¿y en Colombia cómo te fue? Muy bien, hombre, es un país fascinante, la gente es maravillosa. Y la música se colombianizó. Bueno, además, fíjate, yo tuve la fortuna de llegar en un momento la música latina, muy cercano a la firma de los acuerdos de paz, que probablemente no sé, ahí generó un viento a favor que a muchos nos recordaba momentos a favor culturalmente, hablando que tienen los países que van a veces muy por encima del PIB o del momento político y luego, además, pues, esa gran factoría del urbano que se estaba generando en Medellín, todos esos artistas que estaban saliendo en Colombia, yo creo que era un momento realmente muy optimista, no sé si luego se politizó un poquito esa paz y se perdió un poco el efecto, pero era un buen momento, ¿no? Y una radio con muchas estrellas, muchas cadenas, muchas oportunidades también, ¿no? Y finalmente yo lo que digo añor, porque siempre he hecho radio en México, en Guadalajara y luego acá, en la Ciudad de México, pero, pues, todo eso te va dando un aprendizaje brutal, ¿no? Porque el haber hecho en España y tener un poco el esquema y las formas y luego en México el esquema, las formas y luego en Colombia tienes ya tres sabores, tres texturas distintas de lo que puede hacer la radio para luego crear algo en otro país, ¿hay algún país donde te gustaría hacer radio? Fuera de estos tres que ya estuviste. La verdad es que así no no tendría ahí ningún objetivo así de nada y la verdad es que enamoradísimo de México, español pues ya ves que soy, Colombia fantástico, pero bueno, pues al final vivo en México, lo adoro y sigo escuchando radio aquí y sigo divirtiéndome y sigo aprendiendo todos los días. Yo siempre he soñado siempre, bueno, creo que te lo platicé alguna vez, en hacer radio para el mercado hispano en los Estados Unidos. Ah, claro, qué bonito. Para mí hay buen personajes entrañables y maravillosos en la radio que tengo la oportunidad de conocer prácticamente a todos pero ellos vienen y añoran México, ¿no? Claro. Y les gustaría hacer radio en México y yo siempre les digo, no, pues es que para mí un mercado como Los Ángeles, como Chicago, este, como, bueno, Houston, Dallas, todo lo que es estos estados llenos de latinos, llenos de mexicanos, para mí sería un maravilloso. Fíjate cómo fue Los Ángeles, ¿no? Los Ángeles era, creo que, un mercado tan grande como todo el mexicano. Oye, ¿cómo está la música hoy en día, Nacho? ¿Cómo la sientes? Tú eres bien musical, bien cantador, bien musical, este, eres melómano de cepa. Sí. Este, ¿cómo va, cómo siente ahora en el 2023 la música en todos los aspectos, en el consumo auditivo, en la venta de boletos, en la creación de nuevos artistas? Este, en este podcast han pasado managers, productores, pero me encantaría que alguien de música, de radio, este, nos dijera. Hombre, yo, la verdad es que la música está más presente que nunca, en todo, o sea, lo que estábamos, comentábamos antes de los auriculares, que puede ser una especie de foto que nos invite a comentar esto así, de que está más presente, pero es esencial en el cine, es esencial en los videojuegos, en todas las cosas que crecen, en la cultura de este siglo, lo que han llamado el octavo arte, los videojuegos, el séptimo arte, el cine, la música está más presente que nunca y es más importante. Y, comercialmente, creo que encontraron, le dieron la vuelta un momento muy complicado, que es un momento en el que, además, en la música fueron un poco pioneros, o sea, cuando a la gente de las disqueras les empezaba a ir mal, mucha gente desde los periódicos, y estoy pensando más bien en España, porque en ese momento estaba ahí, pues les criticaban, decían, no, es que los discos son caros, esas cosas le fueron llegando a los periódicos también, la revolución digital, le pegó a todo el mundo y que de repente a través del streaming, de las plataformas, les haya revertido el dinero a las disqueras para poder continuar generando valor, buscando artistas, haciéndoles grandes, me parece precioso, ¿no? O sea, comercialmente también creo que es un momento fenomenal. y luego creo que está pasando lo mismo que ha pasado siempre, ¿no? Pues que probablemente mis abuelos, cuando mis padres escuchaban un disco de los Beatles o de tal, pues se llevaban las manos a la cabeza, ¿no? y ahora pues las madres se llevaban las manos a la cabeza cuando los niños están escuchando un disco de Urbano que dice que te voy a dar, que no, ¿no? Entonces, ahí por allá. Probablemente eso sea lo que tiene que ocurrir, ¿no? Y me parece enriquecedor también lo de los festivales y luego la venta de boletos es una locura en general en el mundo y en especial en México. No me acuerdo cómo se llama el fenómeno que dicen que generó la pospandemia que es el querer estar fuera de casa, es algo del nido, pero no recuerdo bien cómo era. El nido vacío es el de las mamás, ¿no? Sí, hay uno. Se van los hijos. Sí, sí, total. Lo he vivido un par de veces. Con severidad, pero es impresionante cómo se están vendiendo tickets de todo y qué bien. Oye, ¿cómo va tu relación con la atmósfera digital? ¿Cómo se habla, Nacho, con los algoritmos? Estrechamente, nos hablamos al oído. ¿Sí? Sí, yo creo que, mira, la verdad es que es fantástico, ¿no? Poder generar, producir cosas con esa democratización de los medios, colgarlas en plataformas, pues mira, esto que estamos haciendo ahora es una bendición, ¿no? Y luego la data siempre, la verdad es que hay que, creo que hay que verla como una herramienta. Muchas veces, cuando hablas con amigos que están en grandes compañías que manejan la data constantemente, te das cuenta que a veces también se sienten víctimas, ¿no? Creo que sería fantástico encontrar el cóctel que tenga la medida perfecta de todas las cosas, y de entender el algoritmo donde tiene que estar sin dejar que alguien con imaginación, con intuición, con creatividad como tú pueda desarrollar una idea, ¿no? Oye, y vaya sorpresa que, digo, sorpresa y no, porque yo lo platicaba con mis hijos, digo, si de alguien me esperaba, esa noticia era de un personaje como tú. Y luego dije, de Nacho Reglero, o sea, cuando nos encontramos, este, no recuerdo, seguramente en una de las reuniones que organiza mi querido René. Alguna cantina, ¿verdad? Algo de eso. Me dice, estoy metidísimo en el mundo del gaming. Y dije, no, wow, mi respeto es porque es tener un olfato, digo, el mundo del gaming no es de ahora, ni de ayer, ni de hace un año, ¿no? Tiene un par de décadas quizá explotando, pero hoy, más que nunca, está empezando a comerse espacios, capitales y demás. Y cuéntanos, ¿qué es de Nacho el mundo del gaming? Ah, bueno, mira, yo hace una década o así, con una compañía mexicana, con la que tenía bastante conexión, estuvimos en Madrid viendo un evento de eSports, ¿no? Yo no había jugado League of Legends, yo había sido jugador fundamentalmente de consola, no de computadora, y se me abrió un, bueno, más que un mundo, una realidad que tenía una contundencia bárbara en una expo, ¿no? donde además había presentadores, donde estaban compitiendo, fantástica, en el parque, Juan Carlos I se llamaba todavía entonces, ahí en Madrid cerquita del aeropuerto. Y entré con esa compañía para traer eSports a México y nos trajimos a un programador español, a un operador que había estado ahí haciendo cosas y nada, pues fue una historia muy bonita para acabar ahí arrancando la Liga Mexicana de Videojuegos, ¿no? Y pasado el tiempo, a mí se me abrió el apetito, es un poco una idea de mis hijos, además que en un viaje a Europa hartos de visitar museos, un día me dijeron, papá, ¿a ti que te gustan tanto los museos y que te gustan tanto los videojuegos? Porque entonces todavía me permitían jugar con ellos a FIFA o ya no, o ya les doy pereza. Y me dijeron, ¿por qué no haces un museo del videojuego? Y en ese viaje habíamos visitado un museo que hay en Berlín, un poquito austero, muy alemán, mucha data, pero fantástico, en la calle Carlos Marx, zona de Berlín Este, Sobria, magnífico lugar, y seguimos viendo lugares parecidos y yo andaba en la búsqueda de un coleccionista, de un socio y la verdad es que se dio, pues eso hace un par de años, una cosa así. Y me encontré con Toño Chavarría que además de un amigo es un coleccionista impenitente. Como todo buen coleccionista yo le molesto y le digo que le gusta más el diseño que los videojuegos porque es un enfermo del diseño, pero sí adora los videojuegos desde luego y pudimos realizar el sueño de armar un museo del videojuego con arcades, pinballs. Esto es increíble además, porque mi querido Nacho lograr contar la historia de lo que hoy en día nos tiene pegados a la pantalla con entretenimiento importante es, yo cuando fui dije no, me vino una nostalgia bárbara, o sea, ponerme en un Pac-Man pero en la máquina, jugar, en Timbal, todas mis mañas que yo tenía de chavo de doblar la paleta para que cayera la bola, entonces yo lo controlaba, o sea, era impresionante, ¿no? Sí, qué cosa, ¿no? ¿Cuántas máquinas tienen? Bueno, mira, yo creo que, o sea, en exhibición para la interacción hay como 80 máquinas de forma permanente, y ese es el objetivo de mantener todos los artefactos originales y luego en el área museográfica pues puede haber perfectamente mil piezas, ¿no? Entre pequeños juegos de bolsillo a las consolas desde la primera consola que existió, la Magnavox Odyssey y pasando por el primer gabinete de un arcade comercial, ¿no? Oye, cuéntame algo, este asunto que me pareció fascinante de meter a los chicos que cada vez juegan, ya ahora ya muchos juegan en el celular, ya casi todos juegan en la computadora, ya hay muy poca posibilidad de la consola, yo a veces todavía digo consola y ya medio se ríen de mí, porque luego no tengo la computadora que se puede para poder jugar, ¿cómo ha sido la recepción de ellos de llevarlos a nuestro mundo, a nuestras arcades de los ochentas o antes? Es que fíjate que ha habido la coyuntura, la verdad es que ha facilitado mucho el tener que dar explicaciones o tener que remontarse a algo que pareciera o que oliera a esas tortillas que se iban a comprar y que volvías sin el vuelto, ¿no? Y es que pues las series, ¿no? Stanger Things, Certain Grisons Why, todas estas series se desarrollan en arcades, los chicos juegan en arcades, la gente que está trabajando ahí y que muchos de ellos son rockstars, pues algunos cuando te venían a ver nuestro DJ es un chico de veinte y algo que tiene tatuada un arcade en un bíceps, ¿no? entonces y es que realmente es algo como muy curioso porque hay veces que en los movimientos culturales el inmediatamente anterior es obviado por el nuevo, ¿no? Y aquí es como que todo es orgánico, ¿no? Y que cayó bien, ¿no? Oye, y además te voy a decir una cosa, se combina que tienes una como arena para los torneos, digo, la verdad es que es un lugar en donde se presta uno para que sea replicable porque yo siempre he dicho que en esta ciudad hay como varias, ¿no? O sea, si donde estás pero luego te puedes ir a Cuapa y ya estás como en otra ciudad y luego te vas a tener como en otra ciudad entonces, uno, preguntar si se va a replicar y dos, ¿cómo darle durabilidad a un proyecto así? Mira, nos encantaría esta mañana justo estábamos hablando de eso pero como que sentimos que todavía es un proyecto en desarrollo, ¿no? O sea, estamos todavía colgándole bolas a ese árbol de Navidad, ¿no? Y para replicarlo que estamos en ello necesitas tener otra colección igual, ¿no? hay muchos arcades en Estados Unidos yo me he hinchado a visitar un poco por tener este proyecto en la cabeza y por el propio vicio que tengo de estos juegos y claro, son artefactos pues hechizos, ¿no? Es el software, una tabla de madera, un monitor y tal y bien pintado y listo, ¿no? pero con la C grande de credibilidad sí hay idea de replicarlo, hay alguna propuesta incluso de España de un par de ciudades que les encantaría, ¿no? Con un tema prácticamente municipal, ¿no? De dar vida a espos, a espacios que tienen y sí, una segunda frase, pero hoy todavía estamos entretenidos con las cosas que le estamos colocando de último momento, ¿no? Abrimos la tienda de merch con mucha ilusión este fin de semana, en fin, nuestras miserias, hay nuestras tonterías pero muy contentos. Aparte, te permiten divertirte, oye, sería imposible no tener aquí a Nacho Reglero y hablar de la información, hablar del periodismo, también así como hablamos de tu creación en torno a grandes conceptos de radio, de entretenimiento, de contenido, también tuviste la oportunidad de hacer o de ser parte de la creación de conceptos de información, de informativos que hoy están en el cuadrante o de personajes que hoy están en el cuadrante que marcan agenda de alguna manera, ¿no? ¿Qué tanta diferencia hay entre hacer un concepto para una estación como 40 y uno para W? Hombre, yo creo que al final que te voy a contar a ti que te la sabes perfecta, pero creo que cuando hablaba de México como lugar de competencia grande, grupos, México es un lugar donde la segmentación ha sido religión desde hace mucho tiempo, ¿no? De hecho, tú te acordarás que cuando nosotros en aquellos ayeres empezamos a poner música en español y en inglés, no porque fuéramos más listos, sino porque no teníamos otro remedio, todo el mundo pensó que estábamos muertos, porque era algo que no se mezclaba, ¿no? Claro. el español en inglés. Entonces, si tú tienes clara una idea de segmentación, es un poco lo mismo porque al final es como dice Coppola de sus películas, pues le tienes que poner un eslogan, una frase de por dónde voy, ¿no? Una vez con el padrino preguntaba a la gente, ¿el padrino de qué creen ustedes que va? No, pues de mafia, no señor, no de familia, no señor, el padrino va de sucesión. Entonces, yo cuando veía que algo no iba de sucesión, no, ojalá tuviera yo la mitad de la mitad de la mitad del talento este señor, pero digo que al final W, pues, sabías que era una estación que lo que querías era ir a este target y que querías en este tono. ¿Fue mucha prueba y error? Joder, ahí no pare de regarla, pues como casi siempre, aprendiendo de las actividades. Lo digo porque si, si se, bueno, más bien uno que estaba en la competencia y viendo, si sentías que, que, que salieron un concepto y luego otro, pero finalmente terminó con lo de hoy y así las cosas y quedó muy bien, pero sí, probaron muchísimo, salieron con Martín Hernández, con Sopitas, con Rulo. Sí, y desde antes con, o sea, ¿Carla Iberia estuvo ahí también? Carla Iberia estuvo ahí también, y Broso estuvo un rato que compaginaba tele y radio y sí, prueba y error, sí, no paramos de... Es el nombre del juego, ¿no? Sí. Finalmente, de tener el producto, irlo probando, ajustando, quitando, poniendo piezas hasta que te queda lo que hay, ¿no? Sí, ahí la verdad que todas las equivocaciones ahí fueron mías y llegó un momento que dimos con... La mañana en un mercado, como digo, otra vez tan competido y tal, pues siempre es complicado porque estabas rodeado de figuras muy grandes, ¿no? Que podría parecerlo evidente, ¿no? Algunas incluso construidas dentro de nuestros propios muros en su día, ¿no? Pero la verdad es que muchas veces es eso. O sea, decíamos que a la radio hay que darle tiempo, pero no sé si te pasa que en radio también cuando te estás equivocando en tres meses o cuatro te has dado cuenta de que sí te equivocaste. Sí, Te tocó un error y sentabas un poco en digerirlo y un poco en cambiarlo o tratas de hacerlo lo más rápido posible, ¿no? Mi vida está llena de petardos. Que es máxima hoy en negocios, ¿no? Sí. Equivócate rápido, ¿no? Te equivocas, qué bonito, porque sí, justo así, ¿no? Que corrige rápido y emprende rápido. Nacho, ¿qué reflexión nos dejas de la comunicación de hoy, del entretenimiento de hoy, de cómo van ligados? La comunicación que fue tan sonada en los noventas, yo me acuerdo que era un orgullo decir estoy estudiando comunicación, hoy estudias entretenimiento, ¿no? Claro. Hoy hay más maestrías de entretenimiento. ¿Cómo reflexionamos o con qué nos deja Nacho Reglero? Hombre, yo creo que es envidiable el momento que vive la comunicación, ¿no? La cantidad de opciones, la democratización de los medios, el poder generar un equilibrio entre todo eso y el algoritmo, ¿no? Yo creo que es como el claim este que hacen de la bendita Champions, ¿no? Es la bendita comunicación, ¿no? Que belleza que la tecnología, la comunicación se estén dando la mano y que haya tantas oportunidades, tantas autopistas, tantas vías de comunicación y tantas posibilidades para cualquiera de ser parte de ello. Sí, yo creo que con tanta salida, tantas vías que hay hoy, sería un error para los que estamos haciendo entretenimiento y comunicación no usarlas. Yo trato de usar las que vienen y las que estén y como estén y de ir adecuando equipos para cada una porque pueden ser o son diferentes. Totalmente. Y además que haya tantas cosas, convierta a la calidad en un grado por encima del canal de distribución, cuentan un chascarrillo de Emilio Azcárraga mismo que con el presidente de Warner Chapel estaba diciendo el presidente de Warner Chapel content is king y que dijo Emilio Azcárraga content is king but content and distribution is king con. Sí, claro. Totalmente. Entonces, hoy claro y hoy hay muchas posibilidades de distribución pero el contenido sigue siendo también rey. Nacho, tu artista favorito los Rolling Stones. Listo, Nacho, gracias. Gracias a ti. Laboratorio de Emociones presentó Contenido Extra Contenido Extra Contenido Extra Contenido Extra Contenido Extra Contenido extra 어�ont conhece